Muy buenos días a todos La verdad que estoy teniendo una semana de hallazgos espectaculares He tenido mucha suerte, o mucho enfarto, o ambas Pero me estoy encontrando con libros, para mí desconocidos, maravillosos Que se convierten en, realmente, en hallazgos hermosos Y que van sumando a la trayectoria de lectura mía Y espero que a las de ustedes, si sigan las recomendaciones Van sumando nuevas riquezas, nuevas texturas Hoy voy a hablarles de un ensayo Hoy vamos a hablar de un ensayo que se llama La noche, de Al Álvarez Sí, está editado por Fiordo Editorial Es una exploración de la vida nocturna, del lenguaje de la noche, el sueño Y de los sueños Un tema sumamente interesante De eso vamos a estar hablando hoy, aquí, en la reseña De la noche, de Al Álvarez En lo personal, el ensayo a mí me parece un territorio tan rico Tan nutritivo, tan libre, pero a la vez riguroso Porque hay que tener una fuerte pisada académica Una fuerte investigación, una fuerte documentación Y me parece que es uno de los territorios más iluminadores Si el escritor tiene pericia, como dije, tiene documentación Pero sobre todo, fuertes argumentos Y comprometidos argumentos Se puede aprender de un ensayo más que con cualquier otra cosa Con un ensayo se puede aprender más que con cualquier otra cosa Es una mediación de conocimiento fascinante Y amplía saberes, mientras que engrosa Nuestra capacidad de desarrollar empatía El ensayo que les traigo hoy La noche, de Al Álvarez Una exploración de la vida nocturna El lenguaje de la noche, el sueño y los sueños El libro que les vengo a reseñar hoy Es muy especial para mí Y creo que es muy especial en sí mismo ¿Por qué? Porque gustos más, gustos menos Me parece que es absolutamente universal ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos transcurrimos la vida nocturna Todos somos presos y testigos del lenguaje de la noche A todos nos obsesionan los sueños Y todos soñamos De estos temas Y de estas texturas Se conforma Esta genialidad de Al Álvarez Editada por Fioro Editorial Denominada La noche Obra a la que Bambil, ni más ni menos No dudó de clasificar como Un estudio revelador Instructivo, a veces hermoso Y siempre entretenido De nuestras vidas nocturnas Y es cierto Porque no hay Otra parte del día Que suponga un lapso Más íntimo Y más subjetivo Que la noche La noche Esa madre Dice la contratapa de este libro De todos los miedos y esperanzas Y cobijos de los sueños Más reveladores y sorprendentes Objeto de estudio A lo largo de la historia La noche Ha provocado una miriada De reflexiones Y definiciones Que parecen componer Un cuadro tan fascinante Como indescifrable Al Álvarez Prolífico Y brillante En sagita inglés Ofrece En este libro Un texto revelador Y sensible Sobre las distintas Facetas nocturnas Y sus múltiples Resonancias El miedo infantil A la oscuridad Y sus secuelas En la adultez Por ejemplo Los laboratorios del sueño Que estudian El comportamiento De los que duermen Los descubrimientos Asombrosos Sobre las funciones Del sueño Las innovaciones De Freud Y su clásico La interpretación De los sueños Los sueños Que resuelven problemas Y la teoría del caos Aplicada a la lógica onírica O las alucinaciones Por ejemplo Que surgen poco antes De entrar en el sueño profundo Como también los ritmos Nocturnos particulares De las ciudades Las tecnologías De iluminación Y la obra De los artistas Románticos Y surrealistas Componen Entre otros asuntos La hoja de ruta De este excelente Ensayo Sobre la noche Traducido magistralmente Por Marcelo Coe ¿Sí? Que Fiordo Presenta para nosotros Como les dije antes Este ensayo Me parece que enseña E ilumina Recovecos Que ni uno sabía Que existían Porque Presenta temas Algunos conocidos Pero otros Que por ahí Uno nunca se puso A pensar Y eso es fascinante ¿Sí? Nos brinda Con gran lirismo Conocimientos Que ni siquiera Pensábamos Que pudiéramos alcanzar O que nunca Habíamos detenido Nos habíamos detenido En ellos Y Aquellos Conocimientos Que sí tenemos Tamizados Pasados por el tamiz Del talento De Álvarez Adquieren Nuevas luces Nuevas resonancias En nuestra mente Este ensayo Este libro Mientras se lee Nos enseña A escuchar A ver Pero sobre todo A mirar Y a entender Y a preguntarnos Y a repreguntarnos Al Álvarez Me parece Un maestro Que logra Que un libro Tan hermoso En las manos Se nos vuelva Esencial Juega con nuestra Curiosidad Y las hacía Pero también Construye un texto Que revolotea Alrededor nuestro Mientras lo leemos Y que sigue Moviéndose En nuestro interior Luego de terminada La lectura Es un libro Que sin saber Cómo Hace que al terminarlo No seas la misma persona Que eras Cuando empezaste a leerlo Produce sensaciones Su lectura Pero deja Como dije Muchas más Una vez terminada La lectura De este libro Philip Roth Dijo que Álvarez Comina detalladas Reminiscencias Personales Autocríticas Sinceras Observaciones Científicas Erudición Literaria Y descripciones Naturales En una reflexión Muy reveladora Y placentera Sobre el tema De la oscuridad Los sueños Y los habitantes Humanos Y animales De la noche Alucinatorios Y reales Por su parte Robert Stone Opinó Que Álvarez Tiene la extraña Habilidad De identificar Y demostrar Conexiones Para hacer Que las asociaciones Parezcan Inevitables Ante los hechos La combinación De entendimiento Brillante Y prosa Elocuente Que ofrece Es algo Bastante Extraordinario El premio Nobel Cuentese Sentenció Que los Elocuentes Ensayos De Álvarez Son ricos En anécdotas Y están escritos Por la mano De un verdadero Cultor De la poesía Que ha dedicado Su vida A ella Penélope Messick Por su parte Comenta Que la noche Es un libro Lírico Y científico Escrupulosamente Investigado Y personal La forma Precisa En la que Se expresa Álvarez Es una delicia Y por último Kevin Coy Dice acertadamente Que con elegancia Álvarez Nos lleva A una nueva Comprensión De la noche Ya no será Posible Mirar hacia La oscuridad Y ver solamente Un profundo vacío Estoy sumamente De acuerdo Con todas Estas opiniones Sobre todo Con la última Que me parece No solamente Hermosa Sino muy acertada Y creo que Es la más cercana A mí A lo que a mí Me pasó Cuando lo leí Es que este libro Realmente Logra despertar Nuestra mirada La fila Logra afilar Nuestra mirada Y realmente Nos transforma Y nos hace Entender Que todo Lo que merece Nuestra atención Siempre está Ahí para nosotros Solo tenemos Que aprender A mirar Y a escuchar Detenernos Y es que Aprender No es otra cosa Que despertar Nuestros sentidos A lo que nos rodea Dejarnos moldear Introducir El pensamiento crítico ¿Por qué no? Pero dejarnos Moldear con el entorno Y aprender de él La noche es un libro fascinante Que se lee Con la agilidad De un thriller A pesar de ser un ensayo Con curiosidad creciente Y hambrienta Casi científica Vamos por el libro ¿Sí? Cazando conocimientos Y es un libro Excelente Para tomar notas Para regalar Para comentar Para analizar Y para quedarse pensando Y me parece Que el autor Al Álvarez Solo puede lograr esto Gracias a su honestidad Y su luminosidad Como escritor Poeta Y pensador Porque sí Como no podía ser De otra forma Al Álvarez Es poeta Cultivó la poesía Y además Fue el encargado De dar a conocer Ni más ni menos Que a Silvia Platt ¿Sí? Así como lo oyen Fue uno de los editores Y críticos Más importantes De The Observer Además De ser uno De los ensayistas Ingleses Más lúcidos Y versátiles Que existen Tal y como demuestra Este título Que yo les vengo A traer hoy Pero como les dije Fue uno de los primeros En leer un poema De Platt ¿Sí? Y darla a conocer Pero también Fue uno de los últimos En ver a la poeta Convía Ya que Cultivó una amistad Con el matrimonio Platt-Fuchs La noche La noche Es un estudio Hermoso y profundo Sobre los miedos Y vicisitudes De lo que sucede Cuando el sol se va Al Álvarez Es un poeta Maravilloso Y eso se nota Incluso Si uno No ha leído Ninguna poesía De él La noche Está repleta De poesía Es un ensayo Que a la lucidez Y a la erudición Que hay que añadirles Un análisis Empático Pero sobre todo Una función crítica Hay que agregarle Algo llamativo Y adorable Que es esto Una auténtica Visión poética De la escritura Y de la existencia Al Álvarez Tiene una visión Poética De la existencia Y tiene una visión Poética Del género Ya sea literario Como del ensayo ¿Sí? Tiene una Visión poética De casi todo Lo que toca Entonces Este libro No es un ensayo Más Porque la visión De él No es una visión Más Y porque Al Álvarez No es un ensayista Más Y no es una Persona Más Será uno De los Ensayistas Más brillantes De Inglaterra ¿Sí? Eso es cierto Pero como digo Su poesía También está presente En la manera De concebir Y de escribir La noche Incluso Si nos ponemos A pensar La elección De su objeto De estudio Y los diferentes Lugares De donde se Posiciona Para analizarla Y las fuentes Y las fuentes Que utiliza Y las citas Que realiza Confirma Lo que les digo Este libro Me parece una delicia Para todos Aquellos que sepan Que un libro así Es capaz De maravillarlo Pero también Para los que No lo sepan Porque tiene Esta capacidad Tiene Una especie De universalidad Porque la noche Es La noche Nos es La noche Somos todos Tienen ganas De conocerla mejor Tienen ganas De conocerse Un poco mejor En este libro Tienen la oportunidad Tienen la oportunidad De lograrlo Porque es un libro Repleto de erudición Lirismo Y frescura El escritor Fabián Casas Escribió para perfil La llegada De la noche Es el centro De este tercer libro De Álvarez Y empieza así En los últimos Cien años Hemos perdido Contacto Con la noche Está hablando Dice Casas De la noche Total Cuando no existía Ningún tipo De iluminación Eso que hemos perdido Está guardado En nuestro cerebro Y en el corazón De la especie A veces Vuelve como insomnio O como diferentes Trastornos retóricos Del sueño Eso dijo Casas Para perfil Y realmente Vuelvo a repetirles Es un libro Como les dije Hermoso Hermoso Uno sale De la lectura De él Repleto De conocimientos Y emociones Y mientras Atraviesa El texto También expresa Del saber Y del sentir Porque con voz Poética Y con dedicación Y con conocimiento Eso Con lo que Álvarez Construyó Este texto Salir De otra forma Del libro Resulta Muy poco probable Quiero finalizar Cintando un fragmento De la introducción Que creo que Ilumina A la perfección El periplo Hermoso Que espera Los que quieran Leer este libro De Al Álvarez Editado por Fielo Editorial Llamado La noche Además de Iluminar A la perfección El periplo Hermoso Que espera Al lector También Me parece Que da cuenta De la poética Prosa Que conduce Este ensayo En su totalidad Investigar Para un libro De tema Tan amplio Es como tirar De un pañuelo De mago Una cosa Lleva a otra En una cadena Interminable Y extravagante El proceso En apariencia Simple De cerrar Los ojos Y quedarse Dormido Conduce A la cuestión Nada simple De los estudios Sobre el sueño Y la cuestión Que a su vez Llevan a los estudios Sobre el cerebro Que en última instancia Se relacionan Con el problema De la conciencia La conciencia Lleva al inconsciente La interpretación De los sueños Y el psicoanálisis Y el lenguaje De los sueños Me devolvió A mi primer amor La literatura Ese largo viaje Conforma El núcleo central Del libro Me parece Un Talento Talento Poético Visionario Y sensible Me parece un autor Sensible Este libro Es absorbente Fantástico Repleto de saberes De poesía Al Álvarez Y por lo tanto Este libro Es un extendedor De empatía La amplía ¿Sí? Nos amplifica Es una delicia De libro Es un ensayo Para los amantes Del género Y para los que nunca Lo han transitado O lo han hecho poco Se los recomiendo También Es un libro De una universalidad Absoluta Fascina Fascina realmente Y lo recomiendo Cien por ciento Acá lo tienen Esto es La noche De Al Álvarez Editado por Fioro Editorial Una exploración De la vida Nocturna Lenguaje De la noche El sueño Y los sueños Uno de los libros Más interesantes Que existen Hoy por hoy Unido ¡Gracias!